Juan Cruz Acosta, un fin de semana que viene bien. Fue muy bueno ayer con el sprint y hoy hay que avanzar, pero realmente las expectativas después de lo mostrado ayer son buenas. Contame un poco cómo lo tomás vos. Bueno, la verdad que sí, que muy muy bien. Ayer quedamos segundo después de la regata de tercero. La verdad no tengo más que pagar el agradecimiento a todo el Toyota Young. Hicieron un muy buen trabajo, así que bueno, vamos con todas las pilas para hoy. La carrera de tercero quiero dedicar obviamente a Víctor de la Rosa. Me hubiese encantado compartir este momento con él, pero bueno, gracias a él hoy estoy acá, con él aprendí muchísimo y pude hacer una linda carrera, así que estoy muy contento. Seguramente tenemos muy buen potencial, pero hoy ayer demostramos que teníamos muy buen ritmo, así que hoy vamos a tratar de aprovecharlo. La carrera es larga, creo que se puede dar varios sobrepasos en este circuito, así que va a ser muy muy linda y hay que esperarlo. Juan, ¿cómo encaraste el año? ¿Cómo lo arrancaste? ¿Y cómo crees que puede ser después de un buen resultado acá? ¿Cómo puede ser un trampolín? Creo que sí, el año lo encaramos tranquilos, con ganas de sumar, llegar a final de año con buenos puntos en el campeonato. La idea es esa, sabemos que ahora capaz no estamos 100% competitivos, como para pelear en Napol, por ejemplo, pero sí para estar dentro de los 10, que me parece muy importante, hay que aprovechar esa posibilidad, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. La primera carrera fue muy buena, terminamos tercero en la sprint, y después en la final veníamos haciendo buena carrera, y un error mío nos relegó al puesto 14, me parece. Así que bueno, ahora vamos con la cabeza fría, tratar de quedar ahí en los puestos de adelante, dentro de los 10, para sumar buenos puntos, y tratar de llegar ahora a la cuarta fecha con el auto nuevo, y ahí empezar a sumar puntos grosos, ¿no? ¿Cuánto se espera ese auto nuevo, la renovación de lo que son los Corolla? Creo que va a ser algo bueno, el equipo viene trabajando muchísimo, así que tenemos lindas expectativas, sin duda es que igualmente vamos a tener que esforzarnos un montón para hacerlo andar, para acostumbrar al manejo del auto, y tratar de pelear la punta contra algunos pilotos. Juan Cruz, ¿cómo se fue dando, cómo hoy en día se va dando lo que es esta transición del equipo tras el fallecimiento de Víctor de la Rosa, trabajar junto a la escudería Fela, ¿cómo se va dando el feedback entre los equipos para encontrar la mejor versión de los autos? No, la verdad que es muy bueno, los chicos, bueno, todo el Toyota Young, Leo, todos los chicos le ponen un esfuerzo enorme, y la verdad estoy muy agradecido, son unos grandes, los chicos del Fela, Víctor Rosso, también estoy muy agradecido a ellos, a Martino también, por todas las pilas que le ponen, por cómo nos ayudaron, así que me parece que es muy bueno, muy muy bueno, y vienen haciendo un buen trabajo en conjunto los chicos, y creo que es fundamental para el equipo, ¿no? Por último, ¿con qué te quedás conforme de este año? Más allá de que es temprano, todavía es corto el año, ¿con qué se queda conforme este año, Juan Cruz Acosta? Se quedaría conforme, llegando a la última fecha, peleando el campeonato, me parece que es el objetivo, creo que lo podemos lograr, así que vamos a poner todas las pilas y tratar de lograrlo. Juan Cruz, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito este domingo aquí en Concepción de Uruguay. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todo el Toyota Young, a Toyota Argentina, a Daniel Herrero, a Darío Ramón, y a todos los que me ayudan, muchas gracias.